Bueno, cerrábamos hace y comentábamos hace unos momentos sobre la importancia del tema de la economía, de la postura que va a tener que ir ajustando el gobierno del presidente López Obrador en materia de economía, en virtud de que el año pasado no fue un buen año. Y que este año las condiciones que hay económicas en el mundo y las propias de nuestro país, a pesar que se haya logrado la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, no son las mejores. Hay muchas cosas que están en contra, digamos, en lo externo y que no están necesariamente en las manos del gobierno. Pero las que sí lo están requieren mucho cuidado y más aún todavía, pues le corresponderá al gobierno y al partido en el poder hacer los ajustes necesarios o evitar que algunos de quienes están en ese movimiento político terminen por dinamitar la muy compleja realidad de la economía mexicana. Fíjense, 6.000 empresas, 6.000 empresas que le dan trabajo a 7.6 millones de trabajadores en este país a través de la subcontratación o el outsourcing, podrían pasar a formar parte este año de la delincuencia organizada si la iniciativa del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, prospera. La semana pasada, en el periódico El Universal, Raúl Rodríguez Cortés, en su última entrega de El Gran Angular, analizó los posibles efectos de la iniciativa que ha logrado un gran consenso, pero en contra. Rodríguez Cortés comienza por dibujar de cuerpo entero al líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, quien salió huyendo hacia Canadá, acusado de haberse robado 55 millones de dólares de sus agremiados. ¿Y cómo? En 2018 regresó cobijado por la 4T con una candidatura como senador plurinominal y ha intentado recomponer su mala fama autonombrándose el adalid de la justicia para los trabajadores y de ahí su intención de aniquilar el esquema de la subcontratación alimentando una verdad a medias. ¿Cuál es la verdad a medias? Bueno, que el sistema de la subcontratación no otorga prestaciones. Paralelamente, Gómez Urrutia ha emprendido una campaña de desestabilización en empresas en las que él y su sindicato no son los titulares de los contratos colectivos de trabajo y al mismo tiempo impulsa su Confederación Internacional de Trabajadores con el claro objetivo de convertirse en el Fidel Velázquez de la 4T o la versión morenista del eterno líder priista setemista. Napito, como despectivamente es llamado en el sector minero, asegura que su organización laboral o su organización empresaria sindical tiene ya 200 mil agremiados, pero solo en el sector minero entre 2016 y 2017 perdió tres contratos importantes y con ello la representación de 8 mil obreros. Así que nada más los datos no le cuadran. En fin, el asunto es que lo que hay de fondo y lo que viene es que el próximo miércoles 12 de febrero el Senado mexicano, o sea, ya el miércoles, va a llevar a cabo pasado mañana, el 12 de febrero, el Senado mexicano va a llevar a cabo un parlamento abierto para discutir con los afectados por la iniciativa de Gómez Urrutia. El pronóstico es reservado, aunque los empresarios no se han guardado nada y ya han advertido que son millones los trabajadores que podrían quedarse sin empleo a los que Napoleón Gómez Urrutia solamente los ve con cara de cuota sindical. Insisto, insistimos ante el escenario complejo que tiene el tema de la economía, pues ojalá tomen cartas en el asunto en la cuarta transformación y pues le pongan freno a este tipo de personajes que bueno, ya decidieron tenerlos ahí, bueno, por lo menos que no hagan tanto daño. En fin, ya lo tomarán ellos como decisión.